El cuerpo de Christian Heggen, llevaba dos años perteneciendo a la unidad del humo, fue encontrado en este terreno baldío ubicado en la parroquia Picoasá de Porto Viejo. ¿Ves qué se está ocurriendo? Si te imagino por aquí, es la primera vez que nace, me sorprende que hay un muerto aquí. Me sonaba el apellido Guamán, pero no sé, porque tengo unos padres que son policías, pero no sé si realmente sea amigo mío, porque no lo vi. No sé realmente cuál será el hecho, que lo habrán matado, o habrá tomado una decisión fatal. El joven, quien presumiblemente se habría quitado la vida disparándose con su arma de dotación, estaba reportado como desaparecido desde el jueves pasado. Pero fue este sábado cuando miembros de la policía lo encontraron muerto entre los matorrales con su uniforme policial, a pocos metros de su motocicleta y demás pertenencias. Cuando hubieron los policías, incluso dieron una hojita de la foto de él que se había extraviado desde el día jueves, y ya pues nosotros decían que era por allá, que le rastreaban por allá, y ahí mi hijo pasó por acá, me dice mami, y encontraron el finadito que andaban buscando. Había tomado la fatal decisión de suicidarse utilizando pues el arma de dotación que él tenía. La muerte del policía de 22 años es investigada como presunto suicidio, ya que en redes sociales se evidencian mensajes que él presumiblemente habría publicado antes de su desaparición. Desde Puerto Viejo, provincia de Manaví, Kenia Vélez, Noticiero 1.